Yo sé que aunque paso tanto tiempo, si quizás te vuelvo a verme estremezco Yo sé que aunque paso tanto tiempo, eres tú mi más bonito recuerdo Me has contado que volviste a mi pueblo, al que caminas solito hay descargada Y que solo vives de los recuerdos, del primer amor que llegó a su hora Tú también fuiste mi primer amor, tú también fuiste la primera ilusión que entró a mi vida Pero martes tembló, se acabó, y las palabras que decían se marchó a mí me dolían Hoy que regresas con mis ganas de amar, no has olvidado que nos dimos ayer es tanta ternura Tú eres mi reina que te quiero besar